¡Hola, hola, hola! Pues feliz Navidad a todos, a todos, a todos y a todas. Que lo paséis bien, compañeros, vuestras familias, ¿no? Un buen baquete, una buena musiquita, un buen vinito, un buen paseo. No olvidéis al menos ir a salir a caminar después de tanta movida, al menos un poquito de deporte viene bien, ¿no? Viene bien, así que en las fiestas que podemos desear, como siempre, cosas buenas, ¿no? Cosas que nos ayuden, que el próximo año sea mejor que el anterior, ¿no? Más proyectos, más salud, ¿no? Sobre todo salud, que es lo que todos deseamos y anhelamos, ¿no? Y sobre todo ser buena gente, ser buena gente. Vamos a dejar a un lado las críticas, las críticas que no son constructivas. Vamos a dejar un poquito el ego y vamos a seguir adelante, ¿no? Que la vida hay que vivirla. Después no hay otra, solamente esa, ¿no? De hecho, hay que vivirla. Como me veis, yo con la mochila, yo de pasión, ¿no? Visitando la ciudad de Ávila, ¿no? Pero yo iba aquí un poco de... De turismo, después de Ávila, me voy a Segovia, a Segovia, a pasarlo bien, a pasarlo bien. Así que yo con mi mochila, después, al menos vacaciones de dos semanas, aprovecho, aprovecho. Y salgo fuera de la ciudad de Madrid, que a mí me gusta. Me gusta lo que es viajar, al menos despejar la mente y así traigo buenas, nuevas, ¿no? Conozco otras culturas, otra forma de vida de otra gente y tal. Y esto a mí me enriquece mucho, me enriquece. Así que yo sigo visitando la ciudad, que es muy bonita. Y después, ya que llevo, yo no llevo ni maleta ni nere, yo solo llevo mi mochila. Aquí llevo todo, así que me voy, me voy, me voy. ¡Hasta luego!